Bueno, quiero empezar justo, el compañero Osvaldo habló de, antes de arrancar con lo mío, de la psicosis en cuanto a la nafta, y les quiero contar y aprovechar también que en Córdoba también hay una psicosis alrededor de los supermercados, donde se está generando esto hacia la gente, hacia el ciudadano común, que le cuesta ir al súper hoy en día, donde nos encontramos con góndolas vacías, con faltantes de alimentos, e incluso un supermercado en Córdoba, después de las elecciones, publicó en su página que del 19 al 25 de noviembre no iban a publicar ofertas hasta que se estabilizara la situación del país. Y el día viernes, les quiero contar que a raíz de una experiencia personal, indagando en un supermercado, haciendo una compra, me contaron que no es que haya faltantes, la mercadería está guardada. Eso para contarles un poquito, y antes de meterme de lleno con lo electoral, lo cierto es que se están esperando de cinicenes en Córdoba, hasta ayer a las 7 de la tarde les diría que mi análisis era uno, había arrancado con un artículo muy interesante, que se llama, una vez más, la neutralidad no es nuestra, y me pareció interesante porque es muy clarificador de la situación de Córdoba, de la provincia, aún más cuando estamos todos atentos a las definiciones y a los movimientos de los principales partidos políticos de la provincia. Lo cierto es que el actual gobernador, Juan Schiaretti, quien fuera candidato a las elecciones presidenciales, y el gobernador electo, Martín Chargiora, en los próximos 10 días van a estar haciendo una gira por Medio Oriente, lo cual les sirve también para oxigenar y para patear un poco más la pelota cuando toda la provincia está pidiendo ahí un pronunciamiento. Lo cierto es que un medio de Córdoba bastante hegemónico suplica y asevera que el actual gobernador electo, Martín Chargiora, tuvo una conversación con un dirigente radical del cual no da nombre, donde en esta supuesta conversación que tuvo lugar en el aeropuerto de Ezeiza, ratificó y avaló el acuerdo que hubo entre el PRO y MILEI. Eso por un lado. Si bien no tenemos pronunciamientos, estamos todos atentos a los próximos movimientos. Se habla más que nada de un juego de respaldos y conveniencias, incluso también de repetir posturas que anteriormente había tomado el oficialismo cordobés, siempre obviamente defendiendo estos supuestos intereses de la provincia y del interior productivo, y en cuanto a números es importante señalar también que nuestra provincia es la provincia que hoy tiene mayor cantidad de votos huérfano, haciendo referencia al 53% de votantes que no optaron por ninguna de las dos opciones que tenemos ahora de cara a noviembre, al balotaje, y también por su parte tanto la provincia como la municipalidad de Córdoba están realizando mediciones telefónicas, de las cuales también me ha tocado, me han llamado, haciendo un análisis de la situación política, así que estoy atenta a ver si publican algún dato. Y si vamos a números duros, algo que es interesante de analizar, lo cierto es que aún sin hacer campaña en mi ley, en Córdoba arrasó con votos, arrasó en ciudades donde incluso el oficialismo venía bastante fuerte en elecciones anteriores. Incluso ahora en las generales creció un 1% más, en Córdoba hubo también un crecimiento de la participación electoral del padrón, ahora en octubre votó un 76%, y si bien a nivel nacional lo que está en juego es un 33% de voto huérfano, la verdad es que en Córdoba hay mucha expectativa, y la verdad es que tiene relevancia la palabra de Schiaretti, y me parece también interesante el análisis puertas adentro, porque estamos hablando de un candidato que pierde en su provincia cuando tiene 24 años de respaldo electoral, e incluso de respaldo institucional. Entonces también es interesante analizar la jugada que ha tenido el oficialismo en esta elección. Por su parte también, desde Unión por la Patria, esperan que muchos intendentes del peronismo acompañen, aunque no se pronuncien públicamente, y les contaba que mi análisis hasta ayer era uno, hoy es otro. Lo cierto es que esto tiene que ver no con las declaraciones del PRO de Córdoba, porque en distintos medios toda esta semana, después del acuerdo de Bullrich y Milley, había una cierta cautela, hubo una reunión que se realizó en un hotel en el Orfeo Suites, en el cual estuvieron los principales funcionarios, acá de Córdoba, estuvo el presidente del radicalismo, Carazo, estuvo el presidente del PRO de Córdoba, estuvo el Luis Juez, hubo varios funcionarios, y si nosotros analizamos discursivamente, lo cierto es que se hablaba de una cautela, de una unidad, de la necesidad de una reflexión puertas adentro. Lo cierto es que ayer, a través de una plataforma digital, de un programa que se llama Voz y Voto, estos mismos candidatos que hablaban de tener una cautela y una unidad, han pronunciado no solamente discursos que me parecen hasta violentos, sino que hay un claro pronunciamiento de trasfondo hacia el candidato libertario. De hecho, me sorprende mucho, porque lo de Juez me parece totalmente irreproducible, fueron 15 minutos de una entrevista en la cual no le dijo nada, a la ciudadanía en absoluto, totalmente irreproducible. Carazo, por su parte, que es el presidente del radicalismo en Córdoba, habla de la necesidad de defender las ideas y los valores, pero no hay una definición muy clara al día de hoy. Por su parte, lo que es el presidente del PRO, acá en Córdoba, que es Óscar Abos Carreño, no termina definiéndose. Lo cierto es que tenemos que estar muy atentos los próximos días. Sí quien marcó totalmente su posición y su postura en cuanto al voto y al acompañamiento de mi ley, e incluso reivindicó y ratificó el acuerdo celebrado la semana anterior, fue Laura Rodríguez Machado, que es diputada nacional por la provincia de Córdoba. Así que me parece que tenemos que estar muy atentos a estos días, que son semanas de definiciones, semanas de análisis. Sí me parece que lo más esclarecedor que podemos tener hoy en día en la provincia de Córdoba en cuanto a declaraciones y a la posible postura que podría tener el oficialismo cordobés, fueron las palabras del intendente de Leones, Fabián Francioni, que es un compañero que se pronunció ya a favor de trabajar por Sergio Massa, que ha estado formando parte del Frente de Todos, de Unión por la Patria, donde básicamente le cuenta a la ciudadanía y a la provincia de Córdoba que en realidad Schiaretti nunca tomó una decisión sin consultarle antes a Mauricio Macri. Entonces me parece que tenemos que estar sumamente atentos a lo que pueda pasar en estos días. No creo que Schiaretti, porque en ese sentido es muy cauteloso, que no haga un pronunciamiento muy explícito, pero creo que sí vamos a tener comentarios en los próximos días. Incluso también Fabián Francioni fue muy claro cuando habla de la situación de la provincia y cómo también no esta revolución que hizo este candidato libertario cuando en realidad la gente que lo vota haciendo un análisis muy preciso es la mayoría de la ciudadanía que recibe ayuda del ANSES, ayuda de las municipalidades, ayuda del Estado Nacional. Muy buen dato, muy buen análisis. La verdad que, como dice Axel Kicillof, todavía no ganamos. Todavía no ganamos. No, creo que tenemos un camino de mucho trabajo y me parece que tenemos que estar atentos a todos los que pasa. De hecho, como te comentaba, ayer los titulares eran uno, después de este programa las declaraciones fueron muy explícitas, muy certeras. O sea, el PRO va a terminar acompañando a Miley, el PRO en Córdoba. Sí, el PRO es el partido de Macri, digamos. Eso está claro. Después, cuando se convierten juntos por el cambio y todo eso, se va diluyendo, digamos. Pero el PRO es claramente el partido de Macri, que es una espina en el zapato, ¿no?, de la República, del país, de la gente normal, de la gente sensata, no importa qué piense y qué aporte. Es un delincuente y un hijo de puta. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?